Como que quería contar, como tengo un par de historias paranormales, quería que mis historias aparecieran ahí. Mandaba audio, no aparecía. Mandaba otro audio, no aparecía. Otra semana, no aparecía. Entonces, llegó un momento en que dije, ¿qué puedo hacer para destacar entre esos audios que llegan, que eran audios de WhatsApp? Hay un cementerio que se llama Cementerio Inglés. Y en ese cementerio está enterrada parte de mi familia materna, en realidad. Que ellos son descendientes de ingleses. Y ahí fue así como Cementerio Inglés. No puede ser otro nombre. Ese va a ser el nombre del canal. Entonces, cuando cae el piso, hace un sonido característico. Que es un sonido de un plástico hueco que cae al piso. Entonces, yo me levanto rápido, abro el ventanal y estaba todo, todo ordenado. No había ningún juguete en el piso. Y no estaba mi hijo, que yo pensé que mi hijo se había levantado y no me había visto y se había asustado. Y voy a la pieza y mi hijo estaba durmiendo. Y cuando, bueno, le pongo pausa a la televisión para ir a buscar el celular. Y cuando miro hacia donde yo había estado un minuto antes. Estaba el control. Y dije, pero ¿por qué está el control allá? Si yo tengo el control. Mandé un audio de que había encontrado algo. Y de hecho estaba lloviendo justo como está lloviendo ahora. Y en ese audio, yo estoy en esta misma posición. De hecho estaba sentado aquí mismo. Hablando, mandando el mensaje de audio. Y yo escuché un gruñido. No fue que apareciera después en la grabación. Yo escuché ese gruñido. Entonces, cuando yo grabo esta historia. En la parte donde yo menciono a esta joven. Se escuchaba un ruido muy extraño. Muy, muy extraño. Sobre mi voz. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, amantes del horror. Yo soy su amigo Marcos. Y esto es Charlas Paranormales. Y el día de hoy estoy muy contento. Porque tengo como invitado a un gran amigo. Y a un gran creador de contenido. Él nos visita desde Chile. Y tiene un canal muy exitoso. Donde se dedica a hacer narraciones de terror. Su nombre es Felipe Tapia. Vamos a darle la bienvenida. Hola Felipe, ¿cómo estás? Bien Marco, muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti por haber aceptado. Por estar aquí en estas charlas paranormales. Y sabemos que es un poquito difícil. Y te agradezco el haber agendado. Sobre todo por la diferencia de horarios. Entre México y Chile. Muchísimas gracias. Muy bien, Felipe. Quisiera empezar por preguntarte. Como siempre hago con nuestros invitados. ¿Qué es lo que te lleva a crear un canal de YouTube sobre narraciones de terror? ¿Y por qué el cementerio inglés? Bueno, todo esto parte antes del canal. El año 2020. Cuando estábamos en... Bueno, en la situación en la que todo el mundo se vio envuelto. Buscando algo nuevo que ver. Porque aquí en el año 2019 hubo un evento político muy grande que fue el estallido social. Algo que afectó a todo el país también justo previo a 2020. Entonces, dejé de ver televisión. Dejé de ver televisión porque en la televisión había muchas noticias falsas. Entonces, dejé de ver televisión. Y me volví directamente consumidor de YouTube. YouTube todo el día. Bueno, llegó un momento en el que ya no encontraba que ver. Como que no entendía así como qué hago ahora. Cuando había mucho tiempo libre a pesar de que yo trabajaba. Pero trabajaba siete días de corrido y después tenía siete días de descanso. Entonces, en esos días como que no hallaba que hacer. Y un día viendo... Me acuerdo que estaba en Spotify buscando... Buscando como que alguien me habló de los podcasts y... Se me ocurrió poner historias de terror. Puse historias de terror. Siendo que yo no consumía ese tipo de contenido audiovisualmente. Porque leía mucho. Desde el año 2011 que venía leyendo solo Stephen King. Stephen King, todo su libro de Stephen King. Entonces, se me ocurrió. Si me gusta tanto leerlo, voy a ver si hay algo como... Como algo parecido. Y encontré un podcast que lo sigo hasta el día de hoy. Lamentablemente no son tan frecuentes como a uno le gustaría. Que es Señales Podcast. Muy bueno. Muy buenísimo. Y ahí descubrí como... Empecé a buscar en YouTube. Y encontré... Un programa argentino. Que se llama... Trasnoche Paranormal. Y ahí, en ese podcast... O sea, en ese... Era un programa de radio. Que lo transmitían por YouTube. Encontré al... Que es como mi inspiración hasta el día de hoy. Bueno, y aparte de otros creadores de contenido. A un locutor argentino que se llama Héctor Rossi. Y él hacía historias de terror de 10 minutos. Y de ahí dije... Así fue como... Eso como que me empezó a gustar mucho. Mucho, 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 mucho. Pasó todo ese año. Escuché... En el camino descubrí... Relatos de la noche. Alguien te observa la oscuridad. Leyendas de Monterrey. Lo que más consumía era... Contenido mexicano. Ah, ok. Hasta que llegó un momento... Que descubrí un canal chileno. Que se llama... La Ruta Oculta. Un canal muy bueno... Que tiene... Es como el... El canal... Más importante en Chile... Del contenido paranormal. Y... El programa de él consistía en... Bueno, consiste... Como su fuerte son programas en vivo... Donde él recibe audios del público... Y lo... Bueno, los enseña ahí... A todos los que están en su audiencia... Y... Después los comenta... Y vamos con otro audio y así. Entonces... Yo me vi muy interesado por eso. Como que quería contar... Como tengo un par de historias paranormales... Quería que mis historias aparecieran ahí. Mandaba audio... No aparecía. Mandaba otro audio... No aparecía. Otra semana... No aparecía. Puta... Entonces... Llegó un momento en que dije... ¿Qué puedo hacer... Para destacar... Entre esos audios que llegan... Que eran audios de Whatsapp... Que la gente graba con su celular... Y se me ocurrió... La idea... Ahí... Ahí partió todo... Se me ocurrió la idea de... De escribir... Lo... Una de las... La historia que... La historia como la más reciente... Que me había ocurrido... Escribirla... Y narrarla... Yo dije... Puta... Escribo... Consumo esto día y noche... Eh... Vamos a ver qué pasa... Y cuando grabé el primero... Sin pensar en tener un canal... Nada... Averigüe como... Como... Qué programa tenía que tener... Y todo... Lo grabé con el micrófono... Del manos libre y todo... Y... Cuando lo escuché dije... No es tan difícil como parece... Como parece... Porque es difícil... Sí... Y... Y ahí partió... Y en ese momento... Entre medio de... De todo eso... Hay un... Hay un personaje acá en Chile... Un... Otro... Otro personaje que tiene su canal de YouTube... Que es... Que se llama César Parra... No... Puedo dejar de... De mencionarlo... Que cuando yo le mandé ese audio... Él me dijo... Está súper bueno... Cuando tengas un canal de YouTube... Avísame... Y yo te hago promoción... Y... Ahí fue como... Ah... Ya voy a hacer un canal... Ya... Llegué a ese... Llegué a ese punto... Cuando tenía un relato grabado... Que duraba... Tres minutos y medio... Esto fue como... A finales de septiembre... Principios de... Octubre de... 2021... Porque ya voy a cumplir dos años... Acá en YouTube... Y dije... Voy a esperar hasta que sea el 31 de octubre... O cercano... Para subir mi primer video... Pero me faltaba el nombre... Me faltaba el nombre del canal... Y... Yo... He sido... A ver... Yo... A ver... Yo primero estudié psicología... Estudié psicología... Varios años... Y... Cuando estaba cerca de terminar... Decidí que no quería seguir... Y estudié ingeniería... Una ingeniería mecánica... Entonces... Entre medio... Tenía mi responsabilidad... Tenía que generar... Dinero... Y... Tuve varios negocios... Varios negocios... Y a todos... Yo... Yo soy originario de la ciudad de Coquimbo... Y a todos mis negocios... Les ponía... Coquimbo... Algo... Coquimbo... Todo tenía que ser relacionado con Coquimbo... Aparte que soy muy fanático del equipo de fútbol... Coquimbo Unido... Que es el equipo de la ciudad... Y cuando... Dije... Ya... Poner... Por poner... Dije... Voy a ponerle relatos de Coquimbo... No... No tienen... No... No... Junta ni pega... No... No... No es posibilidad... Y resulta que... Bueno... En mi infancia... Y... Gran parte de mi adolescencia... Y hace... No sé... Yo tengo 35... Hace 7 años dejé de vivir con mis padres... Justo enfrente de nuestra casa... No enfrente de mi adolescencia... No enfrente de mi adolescencia... Que ellos son... Descendientes de ingleses... Y ahí... Y fue así como... Se metió en inglés... No puede ser otro nombre... Ese va a ser el nombre del canal... Una para destacar... De... De entre... Yo sabía... En el fondo... Que me iba a costar un poco más con el nombre... Que se me asociara... A... A relatos... Pero sí sabía que iba... Que la gente al ver el nombre... Iba a identificar que tenía que ver algo con el terror... Con lo paranormal... Pero decidí ese nombre... Y... Y... Y esa ha sido mi marca... Y... Y es una muy buena marca... Porque realmente... Bueno... A ti te conocí hace poco más de un año... Y desde que... Empecé a... A escucharte... La verdad es que... Tienes una... Una forma muy particular de narrar... Que te atrapa... Realmente atrapa... Y lo haces... Entre... Ameno... Y aterrador... Realmente no puedes dejar de escuchar el... El relato... Y te vas imaginando todo... Entonces... Tú empezaste... Tu canal... Digamos que tu primer relato... Que subiste al canal... Era un relato tuyo... Sí... Sí... Cuando... Cuando tuve que hacer la... Lo... El primer video... Un video que dura como... Once minutos... Son dos experiencias mías... Una en la que yo estoy involucrado... Una que me pasó a mí... Y otras que recopilé por ahí... Por el... Por internet... O... Una persona conocida me envió... Le conté... Le mandé el audio así como... Para que me dijera... Cómo estaba... Cómo le parecía... Siendo que no... No consumía ese tipo de materiales... Me dijo... No, está bueno... Dale... Y mira... Y con respecto a la narración... Eh... En ese... En ese aspecto... Mi gran... Como mi gran inspiración... Es... Uriel de... Relatos de la noche... Mi idea... Es lograr en algún momento... Que... No parece... No... Que no parezca que uno está... Que yo estoy leyendo... Sino que parezca que realmente... Te estoy contando una historia... Como que me hubiera pasado a mí... Sí... Y lo logras... Lo logras amigo... De hecho... Este... En tus últimos... Relatos... Eh... Realmente... Se nota esa evolución... Que has tenido... Y se nota como... Como dices tú... Ya... Ya no se te nota... Leído... Se te nota más fluido... Y... Y realmente... Como si tú estuvieras haciendo la narración... Eh... Digo... Creo que sí... Uriel... El de relatos de la noche... Ha sido inspiración... Para todos los que nos hemos dedicado a esto... De narrar terror... Y... Y... También se me hace... Bien interesante... Que... Realmente... Casi todas tus narraciones... Si no es que todas tus narraciones... Son enviadas por tu público... Te costó trabajo en un principio... Que te empezaran a mandar los... Los relatos... O pegaste... Y... Y... Y te empezaron a mandar los relatos... ¿Cómo... ¿Cómo fue ese principio? Mira... La verdad es que... Ha sido un... Un camino muy duro para llegar a eso... Eh... Desde que comencé... Eh... Estuve en muchos grupos de Facebook... A los cuales ahora ya no estoy... No participo tanto... En los cuales posteaba mi historia... Entonces... Cuando posteaba los videos... De repente llegaba una persona... Pero era muy... Muy... Muy esporádico... Muy pocas veces me llegaba una historia... Pero... Eh... Lo que hice fue... Me metía a estos grupos de... De Facebook que cuentan historias... Y... Entonces yo preguntaba... Hacía una pregunta... A la persona cuando contaba su relato... Y le decía... Oye, mira... Yo tengo un canal... Puedo contar tu historia... Y creo que en... En todos estos años de Cementerio Inglés... Han habido solamente dos personas... Que me dijeron que no... Una... Me dijo que no... Porque... Cuando yo era... Bueno, todavía soy un canal muy pequeño... Pero... Y ni siquiera monetizaba... Y una señora me dijo... No, yo no... No voy a dejar que tú cuentes esta historia... Porque tú vas a ganar dinero con esto... Y yo no gano nada... Y hasta el día de hoy... Es súper poco lo que se gana con YouTube... Y la otra persona me dijo que no... Porque no quería... Como... Que no quería que... O sea... Quería compartir la historia en Facebook... Pero que llegara hasta ahí... Que no... Porque era algo que le traía muy malos recuerdos... Y bueno... Y siguiendo con la pregunta... Hubo un momento... Cuando... Bueno, yo no tenía TikTok... Y descubrí TikTok... Lo bajé y subí un par de videos... Cuando estaba recién empezando... Y... Como que no tuvo... Tuvo cero llegada... Entonces como que me desmotivé... Y lo dejé ahí... Hasta que llegó un momento en que dije... No... Empecé a... Al final descargué TikTok como para el canal... Y al final lo terminé ocupando yo... Y viendo videos de risa y cualquier cosa... Y llegó un momento en el que dije... No... Voy a... Como muchos podcasts lo hacen... Que suben pequeños clips... Como para atraer gente al canal... Y empecé a hacer eso... Y el primer podcast... O sea... El primer clip... De uno de mis videos en vivo... Que hice... No sé... Mis videos tenían... 100 visualizaciones... Llegó a... 30.000... Entonces... Ahí... Partió así como que... Me empezaron a llegar más historias... La gente... En los mismos comentarios... Pone... No sé... A mí me pasó algo parecido... Entonces yo les mando un mensaje... Y ahí nos contactamos... Y hace como un mes atrás... Tuve un video que tuvo... Que... Bueno... Va en 500.000 visualizaciones... Y que fue como que se disparó... TikTok... Llegué a los 10.000... Suscriptos... A los 10.000 seguidores... Muchos... Muchos me gustan... Y ahí me llegaron... Muchas... Muchas... Muchas historias... Y ahí fue como que... Ahora... Tengo una... Pequeña base de... De historia... Y no he tenido que recurrir a Facebook... A... A Reddit... Que he sacado un par de historias de Reddit... Pero muy poquitas... Pero ahora ya tengo una base... Y cada... Y cada vez me han ido llegando más historias... Porque... Bueno... Además de los videos que subo los martes... Que ya ahora a las 9 estaría... Bueno... Allá son las 6 y media... 7 y media... 6 y media en este momento... 6 y media... Ahora... En media hora estreno el video de la semana... Los días... Eh... Viernes estoy haciendo un programa en vivo... Y en ese programa en vivo... Doy un tiempo... Para que la gente llame... O para que mande su historia... Y ahí también han llegado a muy buenas historias... Han salido en vivo historias súper buenas... Y de ahí estoy haciendo mi base de historia... Pero ha sido un camino súper difícil para tener historia... Sí, sí... Claro... Todo es... Es difícil... No es de la noche a la mañana... Y como dices bien... Al principio encuentras un poco de resistencia... Por la gente... Ya sea porque eres un canal pequeño... O por como decía esta señora... ¿No? Pensaba que ibas a ganar dinero con... Con lo que tienes... Y aún así... Este... Realmente no es mucho lo que da el señor YouTube... Pero... Todavía... 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 Pero... Digo... Sé que lo vas a lograr amigo... Porque eres... Eres muy talentoso realmente... Muchas gracias... Y porque aparte llevas muy buen camino... Como dices tú... De repente... Explotó... Y te fuiste para arriba... Y sé que vas a seguir en ese camino... Y... Bueno... Era parte de lo que también te quería preguntar... Y ya... Ya me contestaste... Sobre tus... Tus programas en vivo... Que era lo que... ¿Qué más podían encontrar... Eh... Las personas que vayan a tu canal... En ese... En ese... En ese programa en vivo... Entonces... Ellos... Si gustan... Podrían contarte sus historias... ¿Qué duración tiene ese programa? Más o menos... Mira... Todo partió... Yo... Me resistí mucho a hacer programa en vivo... Mucho, mucho, mucho... No... No era... En ningún momento pensé... Voy a hacer programa en vivo... Nunca fue mi... Como un objetivo... Hacer programas en vivo... Pero llegó un momento en que muchas personas me decían... Haz un programa en vivo... Ya había pasado... Por ejemplo... Muchos me decían... Hacer programas en vivo para llegar a las horas de visualización... Y yo ya había pasado la hora... Entonces... No, no... Como que no... Como que decía... En realidad... Era una mezcla de... Como no era un objetivo del canal... Y lo otro era que yo... A mí me gusta que las cosas sean perfectas... O sea... Si yo voy a transmitir en vivo... Que se escuche perfecto... Que sea todo perfecto... Y... Aquí hay programas en Chile... Hay... Bueno... De los programas que te mencioné... Está La Ruta Oculta... Que es un programa en vivo... Que tiene... No sé... Dos mil personas mirándolo... En el momento... Más todas las demás que... Que lo ven... Que ven la repetición... Y otro de... De mis colegas que es... César... Colega... Digo yo... Le ha escrito un libro... Ha salido en trabajo en televisión... Pero es uno... Yo lo considero como que fuera un colega... Él recibe llamadas del público... Entonces yo... Llegó un momento en que dije... ¿Qué puedo hacer... Para diferenciarme de ellos dos... Que son como mis... Como mis inspiraciones a nivel nacional... Para hacer algo distinto... Porque... Vamos... No... Nadie va a inventar la pólvora en YouTube... O sea... Puedo hacer lo mismo... Pero... ¿Para qué voy a hacer lo mismo? Es como copiarlo... Entonces... La idea que se me ocurrió fue... Que las personas que ya habían... Me habían contado una historia... Para sacarla en mis relatos... Llamarlas... Y... Que me contaran su historia en vivo... ¿Por qué? Porque claro... Cuando te mandan un audio... O te mandan un... Un escrito... Hay muchas cosas que se quedan fuera... Detalles... O... O otras historias que... Que están como anexadas... Y... Se me ocurrió... Dije... Ya... Voy a hacerlo... Y empecé a investigar... Y yo pensaba que tenía que comprar algún... Eh... Algún otro material... Pero finalmente justo... Es como de esas cosas que uno dice... Está destinado... Cuando vi el video de cómo recibir llamadas en vivo... La persona que hacía el tutorial... Tenía exactamente la misma interfaz que tengo yo... Entonces fue todo así como... Conectar... No tuve que hacer nada más... Hice las pruebas y resultó... Y de ahí ya llevo... Creo que... Catorce o quince programas en vivo... Y... Me ha ido... Súper bien con eso también... Que de hecho de ahí estoy sacando los clips para TikTok... Es que de hecho... De hecho está... Está muy bueno el programa... Digo... Aquí en México... El referente en ese tipo de cuestiones... Pues es La Mano Peluda... No sé si tú la conozcas... Sí... Es un programa... De muchísimo... Muchísimo tiempo... Y a la gente... Le gusta llamar y contar sus historias... Y realmente... Ahora que he estado viendo otros programas en vivo... Tienes muy buena respuesta... Tienes una muy buena comunidad... Y hay mucha gente que te platica... Que te platica sus historias... Y realmente me da mucho gusto... Porque... Como te dije... Para mí eres muy talentoso... Y te mereces agradecer... Y más amigo... Muchas gracias... Mira yo... Tengo que ser... Tengo que ser bien sincero... Yo... Creo que tú también eres una persona súper talentosa... Gracias... Pero... Pero lamentablemente... No, no es algo que te voy a decir mal... Lamentablemente YouTube... Cuesta un mundo que recomiende... A los canales como... Como los nuestros... Que son canales pequeños... Entonces... Estas instancias de... De juntar a comunidades que nos siguen... Es súper bueno... Porque hace que nos expandamos en... Quizás no en una cantidad de suscriptores gigantes... Pero... Una persona que ve todos los videos... Que a todos tus videos le pone me gusta... Que te deja un comentario... Es súper importante para que YouTube se vaya dando cuenta... De que tu material es bueno... Sí... Sí... Es como dices tú... Realmente YouTube es muy difícil... De repente... Pareciera que es sencillo... Porque tal vez es sencillo... Grabar y subir un video... Pero como dices tú... Destacar es... Es lo difícil... ¿No? Porque realmente hay muchos... Muchos creadores de contenido... Sobre todo de terror... Y hay... Y hay gusto para todos... Entonces... Exacto... Todo es de a poquito... Y bueno... Mi buen... Felipe... Me gustaría preguntarte... Que bueno... Ya lo contestaste... Has tenido experiencias paranormales... Digamos... De estas experiencias paranormales... ¿Hay alguna que digas... Esta es... No sé si sea la palabra correcta... El decir... Esta es la que me gusta... O esta es la que más me marco... No sé si pudieras platicarnos... Esa que dices... Esta es la que tengo que platicar... ¿Sí o sí? Sí... Mira... Ahí... Te voy a contar dos... Que en realidad son las dos primeras de mis videos... Que por algo... Las puse porque eran... Fueron como las que me marcaron... Bueno... La primera... Y la más importante... Fue la que me pasó a mí... Que... A ver... El año 2000... Yo trabajaba... Mi pareja también trabajaba... Y trabaja... Teníamos el mismo turno... Siete por siete... O sea... Siete días trabajando... Siete días con descanso... Y tenía... Y tenemos un bebé que ahora... Ya bueno... Ya no es tan bebé... Tiene cuatro años... Y... Cuando... Hubo un momento en que yo... Me despidieron de mi trabajo... Yo tenía un negocio... Aparte de mi trabajo... En el que me iba muy bien... Muy muy bien... Obtenía muchas ganancias de mi trabajo... Entonces mi pareja... Me dijo... Eh... Bueno... Yo al día siguiente... De perder ese trabajo... Empecé a buscar... Para seguir trabajando... Y ella me dijo... Mira... Tómate un tiempo... Eh... Quédate en la casa... Eh... Trabaja en tu negocio... Que era un... Era un... Era parte de mi hobby... Y... Quédate en la casa... Y veamos cómo nos va... Ya... En un principio... Bueno... Eh... No había problema... La verdad es que tuve... Un colchón muy grande... Porque... Como me despidieron sin avisos... Sin nada... Entonces me tuvieron que pagar... Años de servicio... Y todo eso... Y me tuve que empezar a hacer cargo de mi hijo... Yo... Eh... Mi tercer hijo... Entonces no... Para mí no... No significaba... Nada nuevo... O sea... Eh... Comida... Cambios de pañal... En ese tiempo era... Tenía... Dos años... Y... Un mes... Algo así... Era muy pequeño... Y entonces estábamos solos... Solos... Los dos... Y... Vivíamos en un departamento... Un departamento nuevo... Que yo había comprado... Y... Esa noche... Como todas las noches... Eh... Yo lo hacía dormir a las 10 de la noche... Sagrado... No le se levantaba temprano... Hacíamos todo lo que teníamos que hacer... Todavía estábamos un poco en pandemia... Entonces... No salíamos mucho... Sino que nos quedábamos más bien en la casa... Y... Resulta que esa noche... Yo... A él... Lo hago dormir... En... Es mi pieza... Dormíamos juntos... Y lo hago dormir... Y... Me voy a ordenar un poco... Te podrás imaginar... Un niño de dos años... Del desorden... Y todo... Y... Me puse a ordenar... Y... El juego que tenía mi hijo... En ese tiempo... Era... Que cada una de sus figuras... Las ponía una al lado de la otra... Sus animales... Y todo lo que tenía... Lo ponía a uno al ladito de la otra... Después los botaba... Y... Ese era su juego... Y en ese tiempo... Además él estaba aprendiendo a hablar... Y como no se podía comunicar... Todavía... Le costaba mucho... Mucho... Se frustraba... Y se tiraba al suelo... Botaba las cosas... Cuando no podía... Como que nosotros... Como que no le entendíamos... Bueno entonces... Yo ordeno... Hago todos mis deberes... Como tenía que hacer... Y salgo al balcón... Del departamento... A fumar un cigarro... Yo estaba... Yo... El departamento es en un... Es en un cuarto piso... Entonces yo estoy ahí... Fumando... Revisando redes sociales... Y el... Y las cortinas de mi... De mi departamento... Eran unas cortinas oscuras... Que no se podía ver hacia adentro... Ni... Ni de adentro hacia afuera... Ni de afuera hacia adentro... Y cuando estoy en eso... Tengo un poco abierto el ventanal... Cosa de que si mi hijo se despertaba... Yo lo podía escuchar... Y estoy en eso... Fumando... Cuando siento que mi hijo... Llora... Así muy fuerte... Muy muy fuerte... Y bota todos sus juguetes... Así como que... Como que con su mano hubiera botado todos los juguetes... Y dentro de ellos... Había un señor cara de papa... El señor cara de papa de Toy Story... El típico que se le sacan las orejas... Que se puede intercambiar todas sus piezas... Y esa figura es hueca... Entonces cuando cae al piso... Hace un sonido característico... Que es un sonido de un plástico hueco que cae al piso... Entonces yo me levanto rápido... Abro el ventanal... Y estaba todo... Todo ordenado... No había ningún juguete en el piso... Y no estaba mi hijo... Que yo pensé que mi hijo se había levantado... Y no me había visto... Y se había asustado... Y voy a la pieza... Y mi hijo estaba durmiendo... Uy... Pero fue así como... ¿Qué pasó acá? Cuando... Esto pasó cuando yo... Todavía no tenía el canal... No... Ni se me había ocurrido... Solo... Lo único que yo hacía era escuchar relatos... Toda la... Siempre... Todo el día... Toda la noche... Y... Bueno... Y él estaba durmiendo... Y no tenía nada más que hacer... Terminé de fumar el cigarro... Y ya... Y listo... Y pasó... Cuando le conté a mi pareja... Me dijo... No... No sé si a mi pareja... O a mi mamá... Me dijo... No... Tiene que haber sido... Que tú te confundiste... Con el ruido de otro departamento... Y yo le dije... No... Imposible... Porque... Llevábamos... Casi dos años viviendo ahí... Y... Uno se acostumbra a los ruidos... Eh... De los otros departamentos... Pero... Resulta que... En ese... En ese... En ese departamento donde vivíamos... No se escuchaba prácticamente nada... De los vecinos... Estaban muy bien insonorizados... Es imposible... O sea... Yo sé cuando... Yo sabía... Estando adentro... Yo podía identificar cuando un ruido viene desde adentro del departamento... O si viene de arriba... O de abajo... O de afuera de la calle... Entonces... No... No había ninguna posibilidad... Y ahí... Y... Y... ¿Qué pasó? Que cada vez... Que yo me quedo solo con mi hijo... Y despierta en la noche... Y se pone a llorar... Yo voy y digo... Por favor... Que sea mi hijo el que está llorando... Porque... No sé qué voy a hacer... Si... Llego y de nuevo... Porque nunca más me volvió a pasar... Eso... Que sea él el que está llorando... Porque yo... Bueno... Yo fumo... Harto... Bueno... No tanto... Pero fumo... Y... Y lo hago... Por ejemplo... Cuando él está durmiendo... Me voy al jardín... No puedo fumar adentro de la casa... Voy al jardín... Me voy al patio... Entonces... Siempre estoy pendiente de que él... Eh... Si se despierta... Pero muchas veces... Me... Me... Cuando... El trayecto entre... Eh... Entrar a la casa... Y ir a verlo... Le digo... Por favor... Que sea él el que esté llorando... Y que no sea lo mismo que me pasó de saber... Ok... Y ya nunca más te volvió a pasar... Oye... No... Digo... Finalmente... Como dices tú... Conoces los sonidos... Cada quien conoce su casa... Sabe cómo suena... Y sobre todo... El detalle importante... ¿No? El del señor cara de papa... Que es... Como dices tú... Un sonido muy característico... Del plástico hueco... Y lo escuchaste... Sí... Como teoría... ¿No? Mucha... Este... Bueno... Los... Los investigadores paranormales... A ese tipo de sonidos... Les llaman mimofonías... Que es la imitación de sonidos... Por parte de una causa paranormal... Pero afortunadamente... No te ha vuelto a pasar nunca... Es que... En este departamento pasaban cosas... Pasaban cosas extrañas... Otra de las cosas que me pasó... Y que fue muy extraño... Muy extraño... Que... Bueno... Yo... Lo asocio a duendes... Lo que pasó con mi hijo... Y lo que voy a contar ahora... Fue que... Bueno... Con mi pareja... Eh... No vemos... No vemos televisión... Solo vemos YouTube... Con suerte... Y... Teníamos... Bueno... Y tenemos... Hasta no por ahora ya no vivimos en ese departamento... Una... Una televisión... Y un control... De... Un control remoto... Entonces... Cuando... Un día... Tuvimos visita... De un tío de mi pareja... Que es... Síndrome de Down... Pero... Milton tiene... 52 años... Pero es como un niño de 4 años... Grande... Y... Nos habían invitado a almorzar a la casa de mi mamá... Entonces... Eh... Yo recuerdo perfectamente que... Estábamos ahí en la casa... Eh... Apago la televisión... Y la dejo en un... En el lugar donde siempre dejábamos el control remoto... Esto fue... Anterior a lo... A lo que pasó... Del... Del llanto... Ok... Nos fuimos todo... Toda la mañana... Toda la tarde... Volvimos ya de noche... Y Milton no volvió con nosotros... Lo fuimos a dejar a su casa... Y... Cuando... Cuando entramos al departamento... A mi hijo le... En ese tiempo le gustaba mucho escuchar música... Y bailar y todo... Y nos pidió que le prendiéramos la tele... Y cuando... Voy a buscar el control... No estaba... No estaba... Buscamos por todas partes... Y no estaba... No estaba... No estaba... Ay que extraño... Yo busqué en la basura... Busqué... Fui a ver el... En el... Abajo en el primer piso... Si mi hijo lo había tirado... Porque... Tenía a mi perro... Yo lo sacaba a pasear... Y pasaba por abajo del balcón... Y de repente encontraba los juguetes de mi hijo... Que los tiraba... Busqué... El departamento no era muy grande... Pero di vuelta... El departamento completo... Y el control desapareció... No estaba... Eso significaba que no podíamos prender la tele... Porque no teníamos... O sea... No podíamos poner YouTube... Podíamos prenderla... Pero no podíamos hacer nada más... Y justo de la casualidad... De que mi pareja... Al otro día... Se iba de viaje con mi hijo... A la casa de sus... De su papá... Y ella tenía una televisión de la misma marca... Y yo le pedí que me prestaran el control... Para poder ocuparla... Y... Pero con la diferencia... De que el control... Que me prestaron... Eh... Es de estos controles que son... Como que no tienen botones... Tiene solamente una... Para subir y bajar el volumen... Y para seleccionar los... Los canales... O sea... Para seleccionar en YouTube... Y para aprender y apagar... Nada más... Pero resulta que... En la rueda donde uno selecciona... Tenía unas marcas como de... Nunca me recuerdo el nombre... Como lo que las mujeres se pintan las uñas... ¿De barniz? De barniz, claro... Tenía unas marquitas... Porque esa tele... Había sido de una abuelita... De mi pareja... Entonces era como para que le resultara más fácil... Al tacto... Ella no veía... Entonces era como más fácil al tacto... Entonces yo estuve con ese control... Varios días... Y yo estaba... Yo trabajaba... Turnos de día y turnos de noche... Y llegué... Esa semana... Trabajaba de noche... Y llego... No sé... Como a la mitad del turno... Tiene que haber sido como... El tercer o cuarto día... Y el control desapareció... No lo he escuchado... Yo lo busqué en la basura... Todo el control original... Entonces yo llego... Y me pongo a preparar el desayuno... Estoy preparando el desayuno... Todo... Y... Me voy a sentar en frente de la televisión... En el sillón... No en la mesa... Del comedor... Y me siento... Y me doy cuenta de que... No tengo... El celular... El celular... No lo tenía el celular... Para ver qué hora era... Porque... Para que no se me hiciera tan tarde... Porque tenía que acostarme a dormir... Y levantarme para ir a trabajar... Y cuando... Bueno... Le pongo pausa a la televisión... Para ir a buscar el celular... Y cuando... Miro... Hacia donde yo había estado... Un minuto antes... Estaba el control... Y dije... Pero por qué está el control allá... Si yo tengo el control... Si yo acabo de poner la tele... Y me paro... Y era el control que estuvo perdido... Casi una semana... Y yo tenía los dos controles en mi mano... Y era... O sea... Es imposible... Imposible... No hay ninguna explicación lógica... Para haberlo buscado tantos días... Y que estuviera en un lugar... Que era como... Que es... En ese departamento... Es como... El nexo que hay entre el comedor... Y la cocina... O sea... Es como un... Como un mesón... Que uno puede ir pasando las cosas de la cocina... Hacia el comedor... Y es imposible... Que no lo haya visto... Buscándolo... Ni que lo haya visto... Ni que no lo haya visto... En un minuto atrás... Cuando estaba ahí... Y ahí quedé con los dos controles... Bueno... Y después de eso... Que encontré el control... Le mandé una foto a mi pareja... Ah... ¿Qué pasó? Todos me decían... Andai con... Eso... Tanto escuchar... Esos relatos... De mal los demonios... Y todo eso... Se te meten en el departamento... En otra ocasión... Se me volvió a perder el... Se me volvió a perder... Ya... Dije yo... Ya... No importa... Ahí va a aparecer... Y un... Y... Como al mes después... Ya como no lo busqué... No apareció... Un día... Estaba... Eh... Ordenando... Mi pieza... Y para... Bueno... Y estaba durmiendo con mi hijo... Y para que él no se cayera de la cama... Yo la corría... Hacia una... Hacia una de las esquinas... Para que chocara con la pared de él... Y yo dormía hacia el otro extremo... En caso de que... Se fuera a caer... Como era muy pequeño todavía... Ahí era... No tenía ni siquiera dos años... Porque fue... Esto fue como en verano... Sí... Y un día... Bueno... Ordenando la pieza... Como... Muevo la cama... Hacia adelante... O sea... Estaba el... El respaldo... Y la... La pared... Y muevo la cama... Y el control estaba... Atrás de la... Del respaldo de la cama... Pero... Justo en el medio del... Como en el medio de la pieza... Sí... Alguna persona... Bueno... Alguna persona me dijeron... Es que quizás... Te fuiste a acostar... Y dejaste el control... Debajo de la almohada... Bueno... El control de partida... La tele no estaba en la pieza... Y... Yo le digo... Pero es que no puede ser... Porque... El... El respaldo de la cama... Es... Eh... Es una sola pieza... No... No hay posibilidad de que... Se caiga hacia el otro lado... Y ahí desaparece... Bueno... Y ahí después nos fuimos... Y ahora está arrendado el departamento... No... No le he preguntado... Porque... Conozco a la persona que... Tengo una cierta confianza... Con mi arrendatario... Pero no sé... Nunca le he querido preguntar... Si le han pasado más cosas ahí... Sí... Es que... Lo que describes... Es el típico comportamiento de... De los duendes... ¿No? Del que te esconden las cosas... Y después las encuentras... Y todo este tipo de situaciones... Dices que... Lo tienes arrendado... Y no te... No te animas a preguntar... Sería interesante... Porque también... Y te iba a preguntar... ¿Ese tipo de cosas no te han pasado en tu nuevo hogar? Porque dicen que a veces los duendes... Se van contigo... Si les gustaste... Se van contigo... No sé... ¿No te ha pasado algo así? No... No... Aquí... Me han pasado cosas... Pero... Eh... Ya más relacionadas con el canal... Con... Con la edición... En la edición me han aparecido cosas que... Bueno... Yo creo que tú me vas a entender que... Cuando uno graba... Intenta que sea en un horario donde no haya ruido ambiente... Donde haya más silencio... Para que los relatos queden... Más... Más... Más limpio el audio... Sí... Y eso... Eso me ha pasado... Pero... Eh... No me han pasado cosas así de que se pierdan... No... No... Eso es cosa... No... Eso menos mal que no haya pasado... Entonces le dejaste el duende a... A tu... Este... A tu inquilino... Estaría bien en algún... Bueno... Tal vez... Bueno... No sé... Este... Si... Si él ya te hubiera dicho algo... O... Hay veces que pues las mismas personas no quieren hablar de ese tipo de situaciones... Igual estaría bien que un día le preguntaras... Tal vez si le... Le dejaste algún duende... ¿No? Ahí... En esa casa... Y ahorita que... Puede ser... Y ahorita que... Que estás platicando que han sucedido cosas así... Eh... Con respecto al canal cuando estás grabando... ¿Qué es lo más extraño que te ha pasado cuando estás grabando algún relato? Solamente los sonidos... ¿No has llegado a sentir alguna presencia a algo? Bueno... Yo... Este... Este es mi estudio... Eh... O sea... Estudio es... Tengo un escritorio y el computador nada más... De hecho tengo acá... Acá el baño, las piezas y todo... Entonces de repente estoy grabando... Abren la puerta... Tengo que empezar de nuevo... Pero lo que me ha pasado... Y me pasó hace muy poco... Me han pasado... Tres situaciones en específico... La más antigua... Yo creo que va a cumplir como un año porque... Eh... Me apareció en los recuerdos de Facebook... El... El video en el que pasó... Que yo estaba... Me acuerdo que estábamos en un grupo... Donde estabas tú también... Y yo mandé un audio... Mandé un audio... Mandé un audio de que había encontrado algo... Y de hecho estaba lloviendo... Justo como está lloviendo ahora... Y en ese audio... Yo estoy en esta misma posición... De hecho estaba sentado aquí mismo... Con el... Hablando por... Mandando el mensaje de audio... Y yo escuché... Un gruñido... No fue que apareciera después en la grabación... Yo escuché ese gruñido... Y de hecho me quedo callado... Y digo como... ¿Qué pasó? En ese tiempo tenía dos perros... Ahora tengo solo uno... Y voy a... Voy a la pieza... Mis perros están... De hecho tengo una foto que les tomé... Que les prendí la luz... Y como que me miraron así como... Apaga la luz... Así que estamos durmiendo... Esa fue la primera... Que me pasó y quedé así como... ¿Qué pasó aquí? Algo extraño... Pero no... Nada más que eso... No sentí miedo... Nada... Esa vez no sentí miedo... La segunda... No recuerdo si fue posterior... Yo creo que fue posterior a esa... Que... Bueno... Como te decía... Yo siempre intento grabar cuando no hay... Cuando no hay ruido... Cuando... Este... Todo en silencio... Y... Una persona... Había enviado... Un audio... A un programa... De estos que yo te digo... Que era el programa de César... Que en ese tiempo... Ese programa aparecía en la radio... Entonces... Ella me pide... Que yo haga el relato... De... Que ella había enviado... A un programa... Que era de estos... De estos canales que yo te digo... Que eran muy... Que son como mis referentes... Y... El relato trataba... Sobre que ella soñaba... Con personas que estaban fallecidas... Que le daban un mensaje... Como para que ella lo... Se los dijera a otras personas... A las personas que eran... Quienes tenían que recibir este mensaje... Un mensaje... Era... De una persona que le iban a pasar... Eh... Que su resto iban a pasar a fosa común... Y que él no quería estar en fosa común... Pero que tenían que ir a pagar al cementerio... Como la mantención... De... 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 Como la mensualidad del cementerio... Para que no lo pasaran a fosa común... Y el otro relato... Era de... Una... Una joven que era... Que había sido cuñada de ella... En su juventud... Que se había quitado la vida... Que necesitaba... Eh... Decirle como a sus familiares... Que estaba bien... Que... Que ellas... Ya habían pasado muchos años... Que ella estaba bien... Que estuvieran tranquilos... Que no la lloraran más... Y todo eso... Entonces cuando yo grabo esta historia... En la parte donde yo menciono a esta joven... Se escuchaba un ruido muy extraño... Muy muy extraño... Sobre mi voz... O sea... Cuando... Yo... Bueno... Es común cuando uno está grabando... Uno... Traga saliva... Se producen sus ruidos extraños... Cuando uno dice unas ciertas consonantes... Se producen algunos tipos extraños de sonido... Pero uno... Esos son sonidos que uno... Eh... Con la experiencia va conociendo... Y sabe... Sabe cuál es su origen... Sí... Pero este sonido era un ruido... Que yo no podía identificar... Entonces yo se lo mando... Lo mandé a un grupo de amigos... Y una persona me dijo... Ese ruido... Es el mismo ruido que hacen los ecógrafos... Que es el como... Sí... Y ya dije... Oh... Puede ser... Dije yo... Me... Me... Como que me... Me hizo... Me hizo juego... Y cuando... Bueno... Después yo hice el relato... Se lo mandé... Y no le dije nada a esta persona... Pero después... Cuando ya salió el relato y todo... Me dijo... Gracias... Que quedó muy bueno... Y todo... Yo le pregunté... Porque no... A mí no se me había ocurrido... A mí otra persona me dijo... No... Eh... No habrá sido que esta persona se quitó la vida... Joven... Porque estaba embarazada... Y yo le pregunté... Y sí... Había sido porque... Que... Porque estaba embarazada... O sea... Fue como que... De una u otra forma... Esta persona se manifestó... Sí... Sin conocerme yo... Siendo un medio... Solo un medio en lo que era el relato... De su historia... Como diciendo... Aquí estoy... Después de... Porque esto... Esta persona no sé... No sé cuántos años tiene... Pero es una persona... Mayor... Mayor que yo... No sé... Más de 40 años... Mucho más de 40... O quizás más de 50... Y esto había pasado cuando era... Cuando... En su juventud... Cuando ella tenía... Entre 15 y 18 años... Más o menos... Entonces... Esta persona falleció... Hace muchos años... Y la última... Que me pasó... Que ahí sí que sentí miedo... Sentí mucho miedo... Mucho miedo... Que de nuevo tiene que ver conmigo... Estaba grabando... Un relato que se llama... La sonrisa de mi abuela... Que me lo... Me lo enviaron... Que fue un video que subí... Hace como tres semanas... Sí... Es reciente... Sí... Y estaba... Grabando... No estaba editando... Estaba grabando... Y siento... Acá... A ver... Para que se vea... Acá... Por este lado... Está la pieza de mi hijo... De mi hijo menor... Y siento un ruido... Que es como... No era un llanto... No era un quejido... Fue como... Así como... ¡Uy! Y... Me... Y yo estaba... Estaba... En silencio... Y como que... No... Dije... Mi hijo no... Me levanté... Igual a verlo... Estaba mi pareja... Estaba mi pareja... Durmiendo en la otra pieza... Me levanté a verlo... Y... Estaba durmiendo... Así... Totalmente dormido... No... No era como que uno de repente dice... Eh... Se está moviendo un poco... Puede haber producido algún sonido... Y cuando me... Me senté y terminé de grabar... Porque era casi en lo último... Sentí como... Me sentí como... Como... Observado... Me sentía observado... Y dije ya... Hasta aquí nomás... Tenía que seguir grabando... Dije no... Hasta aquí nomás... Guardé todo... Me fui a fumar un cigarro... Y estaba afuera... Justo acá al frente... Estaba fumando... Y miraba... Me sentía muy intranquilo... Muy intranquilo... Bueno... Y siempre hay la cuota de humor en esto... Entro... Me acuesto... Mi pareja está... Tomé a mi hijo... Me lo llevé a la pieza... Para dormir con... Para dormir con él y con mi pareja... Lo puse al medio... Y... Bueno... A mí hace... El 31 de... Mayo... Sí... El 31 de mayo... Atropellaron a uno de mis perros... Muy queridos... Lo sufrimos mucho y todo... Entonces... Al perrito que quedó... Lo... Lo hicimos... Ah... Bueno... Ellos estaban en el patio... Pero ahora... Mi perro... Bueno... Debe estar durmiendo ahí en mi cama... Entonces... Lo tenemos siempre adentro... Y... Yo me acosté... Estuve leyendo un rato... A mí me encanta leer antes de dormir... Estuve leyendo un rato... Pero yo leo con el celular... Leo desde el celular... Ajá... Y... Lo siento que viene... Siento que viene... Viene con sus garritas... Así... Y... No se subía arriba de la cama... Como para yo ya poder... Eh... Acomodarme y dormir... Entonces... Vengo y prendo la linterna... Levanto... Ya acostado... Levanto la linterna... Y mi perro estaba parado en dos patas... Como intenté... Como esperando que yo le dijera que subiera... Ahí sí que me terminé de asustar... Pero ahí ya... Fue como gracioso... Porque me asusté de mi perro... Pero él... Él... Así como que me miraba... Así como... ¿Qué pasa? No entiendo... Ya sube... Te le dije yo... Y ahí... Ahí fue como que... Como que me liberé un poco... Con esa situación... Pero ahí sentí... Nunca me había pasado eso... Nunca... Nunca... Porque bueno... Yo siempre grabo... De repente yo estoy aquí editando... O escribiendo... Yo digo... No va a faltar que en algún momento... Alguien me tome del... Del hombro... Me tire... No sé... Pero no... No me causa más como curiosidad... Ese tipo de cosas... Pero... Ahí sí que sentí miedo... Sentí mucho miedo... Sí... Esa sensación que a veces sentimos... ¿No? Cuando estamos grabando... Y estamos muy... Muy metidos en el relato... A mí me llama... Mucho la atención... Estas cosas... Que me estás platicando... Estas tres situaciones... Porque las tres... Tienen que ver... Con sonidos... Más allá de... De otro tipo de sensaciones... Que tengas... Por ejemplo... La primera... Dices que escuchaste un gruñido... Yo te quería preguntar... Si lo escuchaste como un gruñido de animal... O... O otro tipo de gruñido... Como si... De una persona... Cuando se ha enojado... Mira... Para ser bien sincero... Era como... Entre un gruñido... Y una exhalación... Así como... Y ahí fue como... Porque yo estaba solo... No tenía... No está... Como estaba enviando el audio... Había... Siempre... Bueno... Típico... Siempre escuchando relatos... O viendo... O escuchando programas... Tenía silenciado... Para que no se mezclara el audio... Con lo del... Con lo del... O sea... El programa con lo del audio... Y... No había... Ninguna explicación... O sea... No... Estaba lloviendo... O sea... No... Nada podía... Nada podía producir... Ni yo... Obviamente si yo hubiera producido eso... De repente uno habla... Y en la garganta se producen algunos ruidos... Pero no... Nada... Nada... Pero en ese momento... No sentí miedo... Como sentí esa... Como sentí lo que me pasó hace unas semanas atrás... Ahí sí... Ahí sí tuviste la sensación de miedo... Después de haber escuchado... Este... Cierto ruido... Y sentir... Que iba... Que iba tu... Tu perro... Pregunta... ¿Sentiste algún... Alguna baja en la temperatura... O alguna otra sensación... Además de... De esa sensación de miedo... Que de por sí ya... Ya nos da algo en qué pensar... No... No... La verdad es que... Aquí nosotros estamos en invierno... Y... De por sí hace frío... Hace frío... Pero no fue... Una sensación de... Lo que recuerdo fue como... Ya voy a terminar... Me quedaba... No sé... Un párrafo por grabar... Y salí a fumar... Y la sensación de como que alguien me estaba observando... Y aquí donde yo vivo... Es súper solitario... O sea... Tengo vecinos como en... Tres casas más allá... Porque las casas están desocupadas... Al otro lado no tengo vecinos... O sea... Es mi casa en la última... Y... Como que... Está... Como que no quería ni siquiera mirar... Porque obviamente todo oscuro... Adentro de la casa... No quería ni siquiera como mirar... A las esquinas... Porque como que veía que en cualquier momento... Iba... Como que iba a haber alguien ahí... Pero... Pero solo eso... No... Ninguna otra... Experien... No... Ninguna otra... Como indicador de que hubiera otra cosa... Sino que solamente el ruido... Y mi sensación de miedo... ¿Y tú asocias... Estas experiencias... A la narración de terror... A lo que haces... Para YouTube... ¿Crees que...? Sí, yo creo que sí... ¿Sí? ¿Crees que sea lo que lo provoque? Mira... Yo hace poco tuve... Bueno... Estuve... Me sentía... Bueno... Cuando falleció mi perro... Lo sentí como que... Todo ya todo... Todo como que todo conectaba... Y... Tomé una hora... Con una... Santera... Una santera... Bien conocida... Y ella me dijo... Ella me explicó... Ella me... Cuando... Ella me ubica... Por en mi canal... Y me dijo... Me preguntó si yo hacía... Exploraciones a cementerio... Urbex... Y eso yo le dije que no... Que no... Que... No... Que eso no era lo mío... Que lo mío eran solo relatos... Me dijo que... A pesar de... De ser solo relatos... Me dijo... Como... Tú intentas... La narración sea como que te hubiera pasado a ti... Hay mucha energía de repente... O... O... O el... O larvas del bajo astral... Que pueden andar rondando por ahí... Como... Como tú intentas que parezca que sea algo tuyo... Puede que haya algo por ahí... Pero me dijo... No... Me mandó... Me dio unas indicaciones... Que tenía que aprender en unos inciensos... Pero... Pero nada más... Pero... Sí... Sí... Yo creo que tiene que ver igual... No es que a uno le baje la energía... Porque a mí me encanta relatar... Yo por mí estuviera todo el día... Grabando... Editando... Escribiendo... Todo... Pero... Pero creo que tiene que ver un poco con la energía... Que uno va generando con respecto a los relatos... Creo que tiene que ver... Porque... Cuando yo solo escuchaba... No me pasaban cosas... No... A mí me gustaba... Bueno... Vamos a ser bien sinceros... Muchas veces cuando uno escucha relatos... No es que a uno les dé miedo... Que no uno puede dormir... Sino que es algo que a uno le gusta... Sí... Pero cuando uno... Cuando uno graba... Ya es otra cosa... Porque hay que ponerle sentimiento... Cuando hay que ponerse en los zapatos de la otra persona... Para relatar... Para que quede una buena interpretación... Y creo que por ahí puede ser... Pero... Pero ahora... Ahora ella me dio las indicaciones que tenía que seguir... Para que... Para que esto no volviera a pasar... Ok... Sí... Era justo algo de lo que te iba a preguntar... Si te dio alguna protección... Te dio algún ritual... O algo que hacer antes o después de narrar... Sí... Me dio... Me dio unas indicaciones con respecto a... Que no las he hecho todas... Pero he hecho varias... Me... 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 Me pidió que... Tenía que encender... Ciertos inciensos de ciertos colores... Que en el lugar donde yo hago... Cuando yo relato... Tengo que... Ocupar un material que se llama cascarilla... Que tenía que hacer una mezcla de... Ciertas cosas... Y como rociar... Pero... Nada... Nada... Nada tan así como... Eh... Vamos... Como... Como tan específico... O sea... Me dio que tenía que hacerme una limpieza y todo... Pero... Pero... Ha... Ha mejorado harto... Porque... La verdad es que yo sentía mucho olor... A orina de gato... Y yo no tengo gato... Y lo sentía en todos lados... En la... Yo me olía... Las manos... Y no... En la casa de mi mamá no hay gato... En la casa de mi... Bueno... En la casa de mi mamá y de mi familia... En la única que voy... Y nadie tiene gato... Entonces eso me tenía un poco preocupado... Pero... No... Ya pasó... Ella me tiró las cartas y todo... Y me dijo que... Eh... Que algo que me hizo mucho sentido... Que me dijo que... Lamentablemente hay gente que es muy envidiosa... Y que... No es que me hubieran hecho una brujería o algo... Pero que las malas energías igual... De una u otra forma te afectan... Y que como... Como... Veían que a mí... No es que me estuviera ya... No es que yo sea... El mejor... Pero como veían que yo de a poquito voy creciendo... Voy creciendo... Y... Esta o estas personas están como estancadas... Eh... O como que no han podido... Eh... Como que no han podido hacer lo que ellos quieren... Que no tienen ni siquiera que ver con YouTube... Eh... Como que le genera una cierta envidia... Y que eso podía ser... Y que me tenía que proteger de eso... Pero... Pero nada más que eso... Sí... Fíjate que todo eso me hace a mí mucho sentido... Eh... Por el hecho de que... También a mí me han platicado... Y... Y... Y hablando con personas que saben de esto... Donde dicen... Mira... Puedes creer o no creer en... En ciertas cosas... Pero realmente la... Todos somos energía... Y la envidia... De alguna forma u otra... Te va mermando... Y... Y se te va pegando esa mala energía... Y aunado a esto... Como dices tú... Cuando estás narrando... Te metes en personaje... Y así como platicas que eres la última casa... Y prácticamente estás solo... Pues no sé... Alguna... Alguna energía que le haya gustado por ahí... Se haya metido a hacerte compañía... Sobre todo por el hecho de los olores... ¿No? Porque... Sí... Sabemos que... Que se pueden manifestar por medio de olores... Y en este caso el olor de orina a gato... El hecho de... De ya sentirte observado... Este... Ya... Ya da ciertas indicaciones... O ciertos indicadores... Eh... Claro... Tu... Tu pareja nunca experimentó nada... Ahí en casa... Nada... Nada, nada, nada... Nada... De hecho a ella me... A ella le gustan mucho las películas de terror y todo... Pero... Pero... No... 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 Nada... Nunca... Nunca a nadie... Aquí en esta casa... O sea... Nos pasó algo... Pero... Eh... No nos dimos cuenta en el momento... Que fue algo súper extraño... En septiembre del año pasado... El... El... Pero no fue acá... No fue acá en mi casa... Fue en la casa de su mamá... Eh... Acá en... Septiembre... Bueno... Acá en el 18 de septiembre... Es el día de las fiestas patrias... Ok... Y... Unas... Como dos semanas antes... Mi... Bueno... Mi hijo estaba en el jardín... Y en el grupo de Whatsapp del jardín... Dijeron... Miren... Los niños van a bailar esta canción... Y esta otra... Nada más... No nos dijeron... Eh... Muéstrensela a nadie... Pero a mí se me ocurrió... Ponerle una canción... Y mi hijo se puso a bailar... A hacer una coreografía... Entonces estábamos todos... Orgullosos... Eh... Al máximo... El... Mi... Mi hijo... Por el lado de su mamá... Es el único nieto... Entonces... Todo está... Pero maravilloso... Y lo empezamos... Y yo lo empecé a grabar desde un punto... Y mi cuñada lo empezó a grabar desde otro punto... Entonces lo estábamos grabando... Y pasaron los días... Y viene... Y... Mi cuñada... Y nos hacen el comentario de que... En el video se escucha algo... En el que tenía ella... Y está bailando mi hijo... Y hay un momento que se escucha un gruñido... Ahí sí que se escucha un gruñido... Así como... ¡Uuuh! Yo... Fui a mi video... Y lo grabó... Y lo reproduzco... Y también se escuchaba... Pero se escuchaba de más lejos... Entonces... Eso nos pasó como... A ambos... Pero en ese momento... En ese momento nadie se dio cuenta... Porque... Hubo una persona que me pudo... Me dijo como... Es que eso... Eso lo tienen que haber hecho ustedes... Como... Fue como un eructo... Algo así... Yo le dije... Mira... Yo no fui... No... No... Yo no fui... Y si hubiera sido yo... Hubiera sido mi cuñada... Cualquiera de los dos que estábamos grabando... Hubiera dicho... Echaste a perder el video... Porque... ¿Cómo va a salir ese ruido... En el video de... De mi hijo bailando... O de mi... O de mi sobrino... Y... Fue así como... Eso nos pasó... Pero en el momento no nos dimos cuenta... Ninguno se dio cuenta... Eso es curioso... Y tienes toda la razón... Generalmente cuando estás grabando... Sobre todo ese tipo de eventos... Si te das cuenta... Cuando hay sonidos... Porque como lo dices... Así de... Ah... Tan bonito que estaba saliendo... Y ya me lo he hecho a perder... ¿No? Así es un carro que va pasando... Te das cuenta de esos sonidos... Sin embargo... Si... Esos sonidos... Intrusivos... A... A los videos... Que no los ves... Bueno... Perdón... Que no los escuchas en el momento... Son bien interesantes... Pero... Supongo que... Bueno... Yo supongo... ¿No? Que por lo menos... Te intrigó... Si no te dio miedo... Por lo menos te intrigó... Sí... Sí... Eh... Bueno... Lo primero que me dijeron... Fue... Porque... No sé si fue ese día o días anteriores... Yo había ido... Ellos... Mi... Mi cuñada... Mi... Mi pareja... Y mi suegra... Habían salido... A... Un día en la noche a comer... Y yo me quedé con mi hijo en la casa... Como para que ellas salieran... Pero yo llevé el computador... Y... Me quedé editando... Mientras mi hijo dormía... Entonces mi suegra me decía... No... Quiero que vengas más con ese computador... Porque traes todos tus demonios... Y... Tu... Tu espíritu... Pero decía... No... Pero si no... No tengo que ver yo... Y después... Eh... En el... En uno de estos programas que yo sigo... Bueno... Yo le mandé el video a César... Que es... A César Parra que tiene su programa... Para que lo mostrara... Y... Él le preguntó a esta misma persona... Que es la que me hizo... Que me tiró las cartas... Me dio las indicaciones... Y nos dijo que... Que no nos preocupara... Ella tiró las cartas ahí... Y dijo que no nos preocupáramos... Porque... Era... Se veía como que era un ente protector... Y resulta que... Mi... Mi pareja... Su abuelita falleció... En febrero... O en enero del 2020... Bueno... De... De anciana... Y... Ella... Ella estaba muy entusiasmada... De que... Ella lo alcanzó a conocer a mi hijo... Y ella... Estaba muy ilusionada... Con su... Con su bisnieto y todo... Entonces... Asociamos nosotros que... Que si es un ente protector... Quizás era ella... Porque... Justo da la casualidad... De que la casa de mi suegra... De mis suegros... Da... Patio con patio... Con la casa de mi... De ella... De la... De la abuelita de mi pareja... Entonces... Como que está ahí... Que lo que no nos preocupara... Entonces... Ya... Como que no... Eso no nos preocupó... La verdad... Como que fue como... Ah... Que bueno... Allá se está preocupando por él... Sí... Porque no todo tiene que ser malo... En este tipo de situaciones... Bueno... Siempre lo he dicho... ¿No? En este mundo del misterio... De lo paranormal... Pues todos son teorías... ¿No? Nadie entiende la verdad... Nadie sabe realmente... Qué es lo que hay más allá... Y lo sabremos hasta el día que nos toque... Adentro de mucho tiempo... ¿No? Pero por lo mientras... Todos son teorías... Y sí... No... Yo creo que no... Todo tiene por qué ser malo... Claro... Bueno... Mi querido Felipe... Se me... Se me fue... Esta hora... Pero... Rapidísimo... Realmente... Ha sido una charla bien amena... Tus experiencias... Realmente han sido... Si te pones... Como dices tú... Si te pones en personaje... Han sido... De miedo... Nos gusta escucharlas... Por eso nos dedicamos a esto... Pero... Realmente sí... Ya vivirlo es otra cosa... Desgraciadamente... Ya se está acabando el tiempo... Amigo... Dile a... A las personas... Que nos están viendo... Y que nos verán en el futuro... Eh... ¿Dónde te pueden encontrar... Tus redes? Digo... De todas formas... Van a aparecer aquí abajo... En la cajita de descripción... Voy a poner todas sus redes... Pero... ¿Qué te parece si los invitas... Para que te visiten... Vayan y te conozcan? Claro... Bueno... Los dejo a todos... Invitados a mi canal... Eh... Cementerio Inglés... Ahí podrán encontrar... Eh... Una gran cantidad de relatos... Eh... Creo que... El otro día me llegó el aviso de YouTube... Que llegué a 100 videos... Entre los videos... De los relatos... Los en vivos... Y además... Tengo un par de videos... De... Eh... Relatos de... El libro It... De Stephen King... Que es un libro que me gusta mucho... Es uno de mis favoritos... También tengo unos relatos de extractos del libro... Eh... Los invito a... A seguirme... Bueno... En Instagram... TikTok... En todos lados me encuentran como... Cementerio-bajo inglés... Y... Por último... Bueno... Darte las gracias... Marco... Por haberme invitado... Pero... Ojalá que... Cada uno que escuche este video... Eh... Le dé me gusta... Le deje un comentario... Y lo comparta con alguien... Que crea que puede gustarle... Este tipo de contenido... Porque... La verdad es que nos ayuda muchísimo... A los que estamos... Bueno... Yo ya no... Siento que ya no estoy empezando... Porque ya llevamos harto tiempo... Pero que... Igual estamos como en pañales... Porque todavía no podemos dar el salto... Pero... Vamos para allá... Si yo sé que lo... Yo sé que lo vamos a lograr... Así es amigo... No te preocupes... Y el agradecido realmente soy yo... Porque aceptaste esta invitación... Como te dije... Este... Muchísimas gracias... Por haberme hecho un tiempecito... Y cuadrar las agendas... Sobre todo... Por la diferencia de horarios... Y como siempre les digo... Este... Familia de Más Terror MX... Vayan a su canal... Suscríbanse... Denle like... Recomiéndenlo... Denle mucho amor al canal... Conozcan a Felipe... Conozcan al Cementero Inglés... Porque realmente tiene... Un contenido espectacular... Sus relatos... Van a ver que los van a atrapar... Su forma de relatar... Y escuchen sus programas en vivo... Y en una de esas... Anímense a platicarles sus historias... Felipe... Muchísimas gracias... Gracias... Adiós... Adiós... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!